Realmente nosotros ya recibimos a la nueva mañana el boletín de la ONAMED a través de la radio La Defensa Siguiente, lo cual nos comunicaban que el tiempo iba a estar bastante despejado, en ocasiones nublado, pero que se van a presentar algunos chubascos, principalmente en la parte norte, este y sur del país, que serían aguaceros muy débiles. Por el momento aquí en Moca las posibilidades de llovía son muy mínimas, aunque nosotros repetimos que en algunas ocasiones se va a presentar medio nublado a nublado, y la temperatura se va a mantener entre 29 y 33 grados durante el día. Todavía la temporada ciclónica no ha terminado, ¿se ven algunas formaciones? Se sigue mediante satélite de reconocimiento la formación de cualquier sistema, pero por el momento no hay ninguno formado, pero ustedes saben que debido al calentamiento global, los cambios climáticos, pues eso en ocasiones puede originar fenómenos en cualquier lado, pero se sigue el monitoreo hasta antes, durante y después de la temporada ciclónica. A la gente que siga tomando mucho líquido y sobre todo mantenerse lejos de los rayos solares a medida que avanza el día. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites